¡Por pista! 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 ¡Voy distance! ¡Voy appreciate! ¡Voy reflexión! ¡Voy일 when check! ¡Voy dudف, ayushé! ¡Voyles aquí! ¡Voy murder! ¡Voy salve el commentensa en las gallas! ¡Sobin mi droga! ¡Sobin mi droga! ¡Sobin mi droga! Nos está ali frente de... ...de Palacio de República... ...entretanto, de outra margem... ...mais longe do Palacio de República... ...está também... ...o mesmo punhado de apoiantes... ...está também... ...viva! Viva! 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 Assembleia de República de Belén... Viva! 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 Hmm... Pfluo! Viva! 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 la gente avanza, la gente avanza.